Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Toyota se estrenará con 100.000 tacomas en un año, la segunda planta que tiene el país y que hoy comenzó formalmente operaciones en Guanajuato. Tres años después del arranque de su construcción y cuatro desde el anuncio de la llegada de la armadora, la planta es una realidad que promete dar trabajo a 2.000 guanajuatenses en nueve años. Juan Francisco García López, presidente de Toyota, señaló que del total de empleados el 60% son celayenses. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo destacó la inversión realizada, misma que fue de 947 millones de dólares. La Fiscalía Anticorrupción recibió dos denuncias del titular de la Contraloría de Salamanca, Miguel Cordero Saucedo, por la extracción de expedientes de investigación y violentar la autonomía del organismo. De acuerdo con el Contralor, en los últimos siete meses, la administración encabezada por Beatriz Hernández ha hecho todo para ocultar y sabotear la investigación por la adjudicación de 22.000 luminarias a Soluciones Móviles Hidalgo. El hostigamiento laboral ha ido en aumento, desde retirarle el habla y romper toda comunicación, despedir sin justificación a personal de la Contraloría, así como intentar quitarle toda la autonomía al órgano de control. Nunca había oído tanta oposición, contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la propuesta que planteó la mañana del miércoles de cambiar las fechas de los feriados al día en que se conmemoran las datas históricas. Además, negó que esta modificación afecta el turismo, debido a que su gobierno realiza proyectos para fomentar la economía en el sector. El mandatario planteó que se trata de que el país realice la conmemoración el día de la fecha histórica con el fundamento de fortalecer la memoria, debido a que afirmó que la población mexicana, y sobre todo la infancia, desconoce las razones de las conmemoraciones. Continúa pendiente de nuestra información en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales, y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.